La Mata Armónica La Mata Armónica podrían ser contigo nuestros festivales. Es una noche especial también porque hoy vemos como nuestros niños, los niños de todos también, desarrollan las habilidades que a todos. No solamente que aprendan de ellos en aula, que ahorita también les voy a dar una buena noticia, sino como se van desarrollando ellos físicamente, como desarrollan las habilidades, como desarrollan sus psicomotricidades. Porque también es especial si nosotros vivimos dentro del aula por tercer año. Quiero pedir un aplauso para todos los maestros, porque por tercer año tenemos en primer lugar a nivel zona y a nivel municipio la prueba de enlace. Y eso es gracias al desempeño profesional de los maestros. Lo hemos logrado y ese es el compromiso de todos los maestros, ¿verdad? Estamos contentos, pero nuestra lucha continúa y tiene que ser permanente. Y para eso necesitamos el apoyo de ustedes, como siempre se ha demostrado. Que no nos confiemos, que mantenamos nosotros nuestra lucha permanente. Y, pues, no quiero alargar más esto, más que darles las buenas noches, la bienvenida, que disfruten este festival, que es, señora, gracias a todos los maestros. Nuestra maestra de FAER, que es nuestra maestra de Educación Especial. Miren, al igual que todos los docentes, le echa todas, todas las ganas de todos los maestros. Para ellos y para ustedes, de verdad, mi agradecimiento. Y que disfruten y pasen muy bien esta noche. Muchas gracias. ¡Bienvenido! ¡Está bien! ¡También tenemos el señor E.I. ¡Bienvenido, doctor! ¡Bienvenido! También tenemos el señor CHAM y y señor Javier Martínez, representante de la memoria de Educación Número 47. Bienvenidos a nuestro amane, gracias por estar con nosotros. En representación de la maestra Mariela Carriero, que soy yo, la presidenta de Paraguay Caminilla, tenemos a la presidenta de la profesora Mata Cruz de López. Vamos a dar un aplauso, un aplauso de los vecinos también. Y podemos observar que los vecinos de López tenemos presente a los vecinos de la Universidad, a los vecinos de López, que nos representa el señor Carlos Cantorosa. Vamos a dar un aplauso, un aplauso de los vecinos que nos ha enseñado.